Bueno, pues un año más nos encontramos en la Plaza de la Marina para presentar el Festival Fandango de Huí, que celebraremos este sábado. Desde la Tenencia de Alcaldía, agradecer a mi compañero Salvador Escudero, concejal de Tradiciones Populares y Cultura, por llevar a cabo este bonito festival, en el que, bueno, pues un año más contaremos con el grupo anfitrión Fandango de Huí, el grupo de verdiales del Morche, y bueno, pues invitar a todos los vecinos a que acudan a partir de las 10 de la noche, que pasaremos una bonita velada. Bueno, buenos días, mi nombre es María Rivas, me conoce todo el mundo por Maricuchi, soy la presidenta de la Asociación Cultural Fandango de Huí al Morche, y aquí estamos para informar de lo que sea. Bueno, esta fiesta consiste en unos bailes, en unas tradiciones que se celebraban en los campos en los tiempos antiguos, que en las comuniones, en las bodas, en los cumpleaños, cuando terminaba alguna cosecha, se reunían las familias en los campos, y lo iban los vecinos de todas partes, y allí hacían sus ruedas, sus bailes, y en este caso eran los verdiales estos, los Fandangos de Huí, que eran muy populares, que son únicos por aquí, no los hay en ningún sitio. Pues son muy peculiares y son distintos a otros, porque resulta de que tienen unos toques distintos, son unos bailes distintos, se bailan, ellos bailaban siempre con lo mismo, de cualquier forma, con una ropa, con una ropa, con otra ropa, otra ropa, y entonces salían por pareja solamente, se ponían a cantar y sacaban a una persona, a una mujer o a un hombre, y se ponían a bailar por separado, y eso iba gente de todas partes, jóvenes, viejos y mayores, y ahí pues hacían amistades, incluso se hacían novios, salían matrimonios, en fin. Los instrumentos, pues tenemos la guitarra, tenemos la botella, tenemos los platillos, tenemos los palillos, que no castañuelas, palillos, tenemos también el almiré, y en fin, yo creo. Bueno, nos acompañarán este año de nuevo la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro y la Panda Juvenil La Joya, además, por supuesto, los protagonistas que son la Asociación de los Fandangos de Güey, que mantienen un baile con más de 200 años de historia, si quiero recordar, y que, bueno, pues... De 300, por lo menos, y que, además, bueno, pues tanto la Panda Juvenil La Joya, como la Asociación Cultural Folclórica Juan Navarro, pues seguramente que nos narrarán de nuevo nuevas historias, de cómo se vestían, de cómo se tenía la historia de los propios bailes, cómo nacían esas culturas, ¿no?, que tenemos, que estamos intentando volver a tener implante en la gente joven, para que se sigan manteniendo tradiciones en las que antes se reunían la gente, lo que era el galanteo, lo que era la diversión del momento en aquella época. Recordar también, por supuesto, que este año tenemos una línea especial, desde Torroz Pueblo hasta lo que es el propio llano del río Güey, para que, pues, tener un acceso mucho más fácil, no tengan que tener la complicación de llevar el coche, porque es una zona un poquito restringida, lo que es el llano, dentro de lo que es el mismo propio río Güey, y entonces, desde las 8 de la tarde habrá dos transfers desde lo que es el pueblo de Torroz hasta lo que es el mismo llano, y, por supuesto, una vez finalizado el evento, tendremos la opción de volver con el mismo transfer al pueblo.